Yo sí trabajé en el colegio. Entonces, no menciono los cuatro personajes principales. Nos queda un poco de la... Del ambiente donde están, y quizás del momento en el que se encuentran. Es una mujer, el arcángel Uriel. Ah, ok. Sobre el ambiente. Veo como que el ambiente aparentemente es un tipo de caverna o algo así. Eso es lo que parecería. Es una caverna, sí. Yo creo que ahorita Elizabeth iba a decir algo, pero como que no se lo escuchaba bien. Elizabeth. Tú sí, Natalie. Elizabeth. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Lo que yo iba a decir es que yo trabajé... Yo creo que yo fui la única que trabajó esa obra, la verdad. No, no fui ya la única, pero... Ah, bueno. Bueno. Y sí, básicamente la historia lo que dice es que esa es María. Los niños que se ven abajo son, por un lado Jesús y por el otro lado San Juan Bautista. Y como dijo el profe, ese es el ángel Uriel. La historia también lo que dice es que San Juan Bautista queda huérfano y va a una caverna. Y el ángel Uriel es como su ángel de la guarda, es quien lo protege. Y María y Jesús se encuentran con ellos en su camino hacia Egipto. Como dijo Carlos, yo también veo, en una caverna. ¿En una caverna? ¿En una caverna curiosa? ¿En una cueva? ¿En una caverna? ¿Cuál es la diferencia? Por lo regular la diferencia... Bueno, para nosotros la diferencia es idiomática, son sinónimos. Pero las cavernas, geológicamente, se supone que sean más amplias que las puertas. Ok, entiendo. Es como decir un lago, una laguna. ¿Cuál es la diferencia? Ahora mismo son cuerpos de agua, pero la gran diferencia es la extensión. La laguna se formata con la lluvia y se seca. Ya el lago es un cuerpo de agua. Ok. Entonces, eso sería una caverna, entonces. Sí, fíjese que tiene dentro un estanque. Sí. Entonces, sí, porque también le sucede que la mayoría de nosotros somos urbanos, en el sentido real del término, no el comercial que es su sabor. Y conocemos la naturaleza a través de su representación, del medio de comunicación. Pero quizá alguno de ustedes que pasó algún verano en el campo, logró ir a alguna cueva o viven cerca del Mirador Sur y han visto las cuevas que hay allá. No sé, parece que no. O han visitado, yo he visitado la Cueva de la Maravilla y ese tipo de... Por ejemplo, es el caso. La Cueva de la Maravilla es un nombre, pero la Cueva de la Maravilla sería una caverna. Porque si tú recuerdas la Cueva de la Maravilla, es una... Tiene una gran extensión. Y dentro de esa caverna hay diversas cuevas. Y así también hay una en San Cristóbal, que se llama las Cuevas de Pomier. Las cuevas, porque son varias. Entonces serían... Lo que hay serían cuevas, ¿verdad? Porque son más pequeñas. Exactamente. Pues una caverna puede incluir varias cuevas. Pero ya hoy el idioma coloquial español no da la diferencia. Y para el dominicano no hay ninguna. Lo decimos las Cuevas de la Maravilla. O la Cueva de la Maravilla. O la Cueva de los Tres Ojos. Cuando en los Tres Ojos hay varias cuevas. Y este sistema. Pues sí, aquí vemos también que hay varias cuevas. Miren como la luz... ¿Se puede ver el cursor? Sí. La luz entra por diversos lugares. Tiene gente que es el falso amanecer que producen las cavernas. Y aquí hay agua. Sí, hay como un lago. Sí, aquí hay agua. Lo que pasa es que esta versión está oscura. La que... No sé cuál... Si fuiste tú Elizabeth. O si fue la otra persona que me mandó la... Que hizo la observación con la versión de Londres. Es de la versión de París. No sé la del Louvre. Esa misma. La del Louvre. En la versión de Londres es más claro. Del ambiente. Profe, yo tengo una foto. Una foto clara. Que fue la que yo usé para hacer el análisis. Para verla bien. La puedo mandar por el grupo si quiere. Sí, mándala. No sé si... Porque aquí sabemos que es agua porque está reflejando. A ver si habrá que ampliarlo un poco. Se ven, que ven, que estás reflejando. Sí. Sí, se ve un poquito. Sí, se nota un poquito. Están, por supuesto, las expresiones, que es por lo que Leonardo es más conocido. Profesor, una pregunta. ¿La de Londres es la que él hizo por segunda vez? La de Londres es la segunda. Ok. Y supuestamente una tercera que apareció, pero que esa todavía está en discusión. Pero que ella la mande. Sí, manda la prueba. Que ella la mande. Así como, o sea, hay muchos que tengan oscuros que pueden andar viendo su celular también. Una de las generalidades del pintor es esto, su manejo de las facciones humanas. La expresión. Por siglos. A los actores en Londres se le entrenaba viendo los cuadros de Leonardo. Lo de todo el renacimiento. De cómo reproducir con fidelidad las expresiones. Una cosa que yo les decía a los que trabajaron el cuadro y que se los reenvié cuando lo corregí. Es que el conflicto lo dejaban, no profundizaban en el conflicto del cuadro. Vamos a ver quién me habla un poco de eso. Bueno, yo realmente no supe identificar el conflicto. Yo tampoco. Usted me puso cuál era el conflicto de la pintura. Igual. Fíjense ahora en el cuadro de nuevo. Ya sea en el que le envió a su compañera o este que estamos proyectando aquí. A mí me parece que está muy evidente. Yo creo que tiene que ir a comer o algo así. Tiene que ir a comer. La sobrevivencia. ¿Tiene que ir con qué? Como que porque todos están señalando lo mismo. No sé, como que quién va a ir allí. No sé. No sé si es que tiene comida. No me pide bien. O algo de ver. Véalo de nuevo el cuadro. ¿Será que el ángel está angustiado, profe, chiquito? Como que un ángel y... Bueno. Sí, claro. Hay una angustia de parte del personaje y eso representa el conflicto que el cuadro le está presentando. Pero miren el conflicto aquí. ¿Se ve el cursor? Sí. ¿Lo ven? Y aquí. Sí, por favor. Y aquí. Y aquí. Ustedes se fijan que el cuadro, el reflejo dentro del cuadro no reproduce la luz. Pero ¿qué está iluminando a estos cuatro personajes? Miren que no hay fuego. Leonardo insiste en representar que no hay fuego. Entonces, ¿de dónde sale esta luz? Que representa el círculo que forman los cuatro rostros. ¿Será desde arriba? Desde arriba vemos que no. Mira, aquí hay una luz, pero esa luz no está iluminando a los cuatro. Estaría iluminando en todo caso solamente al bebé. ¿Recuerdan cómo funciona la luz? Aparentemente la luz... Daría la espalda a la Virgen. Pero no llega a ser lo suficiente para darle la espalda a la Virgen. Yo veo como que la luz está viniendo prácticamente como si fuera desde fuera del cuadro. O sea, que desde, como se pudiera decir, como el mundo exterior hacia adentro del cuadro parecería. Esa ya en el barroco sí comienza a suceder esto. Pero en el Renacimiento aún la luz se supone que está siempre contada dentro de la historia. Jofe, ya que yo imagino, como el único que está siendo iluminado, como te dice, es el bebé, en cierto sentido. Y usted mencionó anteriormente que el ángel guardián de San Juan Bautista es Uriel. Y generalmente los ángeles y los santos son representados con aros de luz y que desprenden luz. Pues no sabría si el mismo Uriel es el que está, por así decirlo, iluminando a San Juan Bautista. La luz proviene del ángel. Exactamente. La luz con la que vemos el rostro de las cuatro personas es celestial. Y esa luz le emite no solamente el ángel, que entonces no vemos que refleje nada. Es la luz que le emite el Señor. El bebé Jesús, el niño Dios. No sé si recuerdan las representaciones del niño Dios, católicas. Daniel, te lo mandas de la mano. ¿Te vas a decir algo? Ah, sí, yo iba a decir de la piel. Exactamente. La luz la está emitiendo el santo. El conflicto aquí es el de la luz y las tinieblas. Pero fue una pregunta. Entonces, ¿cuál sería el niño Jesús? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha siempre, ¿no? Estamos en el renacimiento. A la izquierda está lo humano. Y a la derecha, siempre a la derecha. Recuerda que la mano izquierda, que incluso no se decía izquierda. ¿Saben cómo era que se llamaba? Este lado, esta mano. ¿Cómo? La siniestra. La mano mala. La mano mala. Sí, lo que pasa es que el idioma va perdiendo. Después se le puso izquierda para que se dejara de esa connotación negativa que tenían los zurdos. Era sufrir. No sé si ustedes conocen la historia de que a los zurdos lo obligaban a escribir con la derecha. Sí, sí, sí. Esa historia. O sea, le pasó de la película al... Pero que de verdad, la película del King's Speech, eso era uno de los problemas que tenía. Que él que era tartamudo por eso. Exacto, exacto. Entonces, a sus padres, a los que fueran zurdos, los enseñaban a escribir con la derecha. Mi mamá me dijo que en su escuela era así, que cuando ella era pequeña, a lo que eran zurdos lo ponían con la derecha, aunque no supían. Y le amarraba la mano. Y mi abuela me golpeaba cuando yo cogía el lápiz por la izquierda. Ese zurdo. Y mi abuela me golpeaba y me daba el lápiz. Mi abuela era muy cariñosa, muy buena, yo la quiero mucho, pero yo no podía creer con la izquierda delante de ella. Entonces, eso era en los 90. Ahora calculen cómo era en el siglo XVI. Y este era el Louvre, era el siglo XV. La de XVI, la de... Yo creo que también era el XV, la de París. Pero la de París es más reciente. Sí, entonces está aquí. Fíjense, no sé si recuerdan la historia, ya con el conflicto creo que queda más claro el cuadro. ¿Cuál sería el significado? Este cuadro se ha estudiado mucho, porque este cuadro tiene una peculiaridad que Leonardo escribió sobre él. Y dejó escritas sus intenciones. Yo pensé que iba a ser más fácil, por eso. Si usted investigaba un poco, encontraba las opiniones del mismo pintor sobre la obra. Entonces, para pasar a las otras que tuvieron más popularidad, acelerar un poco. El significado del cuadro es este, que se hace un poco más evidente si le acercamos. Y lo vemos en el rostro de la adoración de San Juan el Bautista. Y de la bendición que el ángel le da. Una bendición, estamos hablando de una época en Catolicismo de la Reina, una bendición que es aprobada por la Madre. Bueno, que para el Catolicismo es el niño Jesús, el niño Dios. Y ella es la Reina del Cielo, la Madre de Dios. Su lugar también es de honor. Miren el broche que tiene. Y ella está pintada de azul. Es una cosa bien interesante, porque el azul, en la época de Leonardo, en la época del Renacimiento, era la tinta azul, era más costosa que el oro. Cuando usted pintaba de azul a un personaje, estaba invirtiendo en ese personaje más, mucho más, que todos los otros personajes juntos. Porque el peso de esta tinta, se vendía, ella era más caro que el oro. Comprar un kilo de esto, era más caro que comprar un kilo de oro. De esta tinta para hacer el azul. Pero pintar a María de azul era dándole todo el peso de la obra, como efectivamente lo tiene según la composición. Entonces, está constante esa lucha, luz y tiniebla. Y la corriente subterránea del sentido del cuadro es que está dando lucha de luz y tiniebla. La luz está arriba, al igual que la cabeza. De esta lucha constante de luz y tiniebla. Es la lucha entre la inteligencia, la luz, la razón, y la tontería, la brutalidad, el olvido. La ignorancia. ¿Cómo? La ignorancia. La ignorancia. Es una lucha constante que se da entre la luz y la ignorancia. Profe, una pregunta. Sí. Esa misma lucha entre la luz y las tinieblas, ¿se podría considerar la historia universal? Pero está contada como una historia universal. Esa historia universal la encontramos en los evangelios. Dice Juan, cuando el Señor viene a bautizarse, a bautizarse donde él. Dice Juan, yo necesito ser bautizado por ti. Y miren aquí la escena. Aquí es del agua. ¿Quién va a bautizar a quién? Jesús a Juan. Claro, él es que lo estaba diciendo. Este está pidiendo que lo bautices. Y Jesús, miren Jesús al borde del agua, mírenlo ahí. Es casi como que va a coger el agua. Miren la manita. Y se la va, cuando se acerquen. Claro, todavía no lo puede hacer. Y esto es lo que dice el cuadro. Pero al igual, es el mismo pensamiento de que la inteligencia está próxima de la ignorancia. Pero no es la inteligencia de así como un descubrimiento mágico. Como a veces, por ejemplo, los muñequitos. Que se ponen un bombillo. La inteligencia es un proceso. Este proceso va de María, al ángel, al Señor. Pero ¿quién es el que se está haciendo inteligente aquí? El que se está haciendo inteligente es Juan. Miren como a Juan es a quien están acogiendo. O sea, la inteligencia va a llevar a Juan a lo divino. Estos personajes, la María, la intercesora entre lo humano y lo divino, la del ángel y el Señor. Profe, ¿y ese pie no está como que muy grande para ese bebé? ¿Ese pie? No, son pies de hombre, claro. Pero entonces, ¿él está representado como un niño? ¿Como un bebé? Sí, pero es el mismo proceso del crecimiento. Él ya está creciendo. Con él caminar hacia el Señor comienza a crecer. Profe, una pregunta. Miren que no fue un error de los pies. Miren cómo están los pies del Señor. Chiquito. El niño Dios, normales. Pero si no fue que Leonardo se equivocó aquí, ¿verdad? Como, ay, mira, me equivoqué, se quedó así. Él está contándonos a Dios. Y también yo... El otro dice, no solamente con caminar hacia el Señor ya vamos creciendo. Profe, una pregunta. Un cuadro muy devoto, muy religioso. Sí, Efraín. Usted dijo que el cuadro representa que Jesús va a bautizar a Juan. Sí. Pero en la historia es Juan que bautiza a Jesús. Claro. Entonces a Juan le dicen, yo merezco, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Ese es un tema que es muy constante. O sea, no es muy constante. Hay que ver... Leonardo no pintó tanto. Pero es un cuadro que ya aparece en otro momento. O sea, Leonardo tiene el cuadro de la... ¿Dónde está? Él tiene este cuadro ya. El normal. El conocido por todos. No es una pregunta, profesor. ¿Y qué lleva al artista a hacer el cuadro? ¿Lleva al artista a hacer el cuadro? Sí, no escuché lo último. O sea, las tres representaciones que tuvo en el mismo cuadro. Pero lleva él. ¿Qué usted también? ¿Está viendo el cuadro de la Virgen o el que yo puse ahora? Todavía estamos viendo el de la Virgen. Tiene que cambiar lo de otro de Zoom para que cambie la vista. Sí, vamos a hacerlo del modo antiguo. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Miren aquí el cuadro muy diferente. Este es el primer cuadro. Este cuadro no es solo de Leonardo. Este es el cuadro del pintor, maestro de Leonardo. Leonardo era un jovencito cuando trabaja en este cuadro. Fíjense que aquí es al aire libre. Aquí no está María. Pero si es del ángel, es el mismo ángel. Vamos a agrandarlo. Es el mismo ángel. Y Juan el Bautista tiene la misma vara en el cuadro de Londres. Tú le mandaste, Elizabeth, el cuadro de... El del Louvre. El del Louvre. Ajá. Ahí no lo está aún. Es en el de Londres. Miren, es el mismo ángel. Que... El mismo ángel Uribe que tiene cara de mujer. Luego, el monte de cuadro no es de él, sino de Berroquio. Él está trabajando junto a Berroquio. Su maestro, él no tiene toda la... Pero cuando él puede contar el tema, él lo cuenta. Profe, y volviendo al cuadro anterior, yo no elegí ese, pero me pareció interesante al principio. Y yo comencé como que a investigar, porque no lo entendía para nada. Y yo vi que arriba, en la cueva, en las rocas, atrás, a la izquierda, como el horizonte, en una de las rocas, hay como supuestamente un mensaje escondido que es como un perro o un oso. Yo no sé si eso fue coincidencia o si realmente... Leonardo escribió sobre eso. Y él decía, él contaba, que esta cueva es una cueva real que él visitó. Y que en esta cueva él encontró fósiles. Entonces, él hace todo un ensayo, un tratado, descrito sobre estos fósiles. Entonces, que hay un debate entre un sacerdote y él. El sacerdote opina que los fósiles en las montañas italianas demuestran que el diluvio fue universal. Y que estos fósiles que están dentro de esta cueva quedaron ahí por el diluvio. Entonces, él va debatiendo. Leonardo, que es una persona muy inteligente y muy culta, tiene unos argumentos muy fuertes sobre el diluvio y sobre los fósiles. Y por eso se le considera uno de los padres de la paleontología. Porque él se dedicó a estudiar los fósiles. Y él se sorprendía de que aparecieran en las montañas italianas, que son los Alpes, una cantidad tan grande de fósiles de peces. Pero él aseguraba que eso no podía atribuirse al diluvio universal, sino que él da otra explicación. Pero los sacerdotes, cada vez que él encontraba un pez, o el fósil de un pez, encima de una montaña, decía, el agua que subía de ahí fue la del diluvio. La vida lo dice, está claro. Y el debate concluía. Y también... El debate va por otro lado. Sí, Lía. Ah, perdón. Que también yo vi que las rocas que están fuera de la cueva, supuestamente, representaban a María embarazada. Y yo me fijé, pero no tenían esa forma. No sé si, o sea, para mí... No, hay que ver, en el de Londres, la roca tiene una forma más evidente. Ah, ok. Ya. Entonces puede ser que cuando tú le dices, estaban hablando de... Yo no he visto la de Londres en persona. O sea, yo estoy hablando por cuadro también. Por eso sí la vi y la disfruté mucho. Hasta que me movieron del sitio. Ok. Como nosotros habíamos ido a ver a Miguel Ángel, no a Leonardo, no podíamos quedar tanto rato. Entonces seguimos con el cuadro, el segundo cuadro, el siguiente cuadro, que no fue tan popular, pero también tuvo sus votos. O sea, se hicieron un trabajo acerca de él. Bueno, vamos con Pati. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Caronte o...? Caronte. Caronte, el más querido. Como lo sugerió Lía, como dijo Lía. O sea, yo lo puse así porque, qué sé yo, yo pensé que se... Personalmente, voy a decir que era, yo entendí este más, el otro, y no lo entendí. Entonces, por eso yo sugería así, pero me da igual. O sea... Ya, ya se ve. Sí, ya se ve. Este cuadro alguno sí lo describieron completamente. Y sí, encontraron los personajes. Aquí somos más evidentes. Este pintor, Patinib, es un pintor, a mí me fascina también. Menos hermético que Leonardo. Tenemos el alma, Caronte, el mito griego. Tenemos por un lado, de nuevo, el paraíso. Aquí está el maravilloso paraíso. Donde las almas comparten con sus ángeles de la guardia. Y el agua es de cristal. Frutos están constantes. O sea, no va a haber falta de comida ni entretenimiento. Y el templo es también de cristal. Allá en el centro de... Piense que al fondo hay una ciudad. Esto es el nuevo amanecer. Todo está muy bonito, muy bello. Del otro lado... O sea, a quien tenemos... Es... Asomberso. El dolor y sufrimiento. La destrucción y la muerte. Aquí aparece una cueva. Una bandera que parece de guerra, es roja. Restos, demonios, la serpiente que no puede faltar. Y la construcción no es de cristal, sino de roca. De aquí no se sale. Ahí hay un perro que se encarga de... El guardián. El cancerbero. Pero el camino de entrada es perfumado. Como flores de un jardín. Miren que el fruto es apetitoso. Y es muy fácil para la barca dejarte ahí. Porque la barca te lleva... Y no sé que la tienes que mojarte. Para pisar. Tienen las aves que cantan. Suena todo bonito. Y por ahí anda un mono. Pero ahora el mono no lo está tapando las... El mono no lo está tapando la figura de... De nosotros mismos. Pero ahí es un monito. Que te va a hacer coro. Cuando tú llegas. Yo pensaba que será como un híbrido de mono y perro o algo así. Sí, claro. Un demonio. Pero en el momento te va a hacer coro. Los monos hacen... No te hacen gracia. Te hacen gracia. Usted me dijo que Adán y Eva estaban en el cuadro. En ese cuadro. Entonces... Mi duda está... ¿Están representados en ambos lados? Sí, claro. Eva está en el infierno. Pues ya fue la que se comió la... Y es de Adán. Ok. Porque hay dos figuras así. O sea, dos... O sea, caminando. Sí, pero son hombres. Dos... Ah, ok. Exacto. Porque tenían el pelo corto. Entonces... Ajá. Claro. Y en la Europa del siglo XV, pues no había mujeres con el pelo corto. Eso no... Entonces, del otro lado. Pero tampoco del otro lado. Bueno, arriba de la torre. Que se ve que hay como que dos personajes que están sufriendo. Pero... Entonces, yo pensé que era que estaban representados Adán y Eva a los dos de los dos lados. Ah, en el jardín. No, porque Eva perdió el derecho. Recuerden que estamos en una época muy machista. Ajá. Pero que tampoco se ve como que un personaje con el pelo largo. Entonces, por eso, no sé. Como que me quedé... Hay quienes me dicen que no, que Eva es esta. Me dicen eso. Y que Eva está explicando entonces por qué no comer del fruto. O de cuál fruto sí se puede comer. Esos son como los más optimistas. A diferencia de lo que ella hizo cuando cometió el error. Entonces, aquí ella te explica, no, de este fruto sí se puede comer. O viceversa. Pero yo soy de los poco pesimistas. Y me imagino que en el Renacimiento, pues, Eva la pintaron aquí en el infierno. Andará por ahí. Ok. Ah, eso sí es una apreciación. Yo sé que están. Porque casi no había cuadro del Renacimiento donde ellos no estuvieran. Era el motivo más representado por el Renacimiento. Acaba de destacar, profeta. A pesar de que sea ella la que cometió el primer pecado, nunca se especifica en la Biblia que fue el infierno ni nada. No, no, claro. Es dentro de la Biblia, no. Son las leyendas posteriores para mantener el patriarcado. La mujer es mala, la mujer es mala. En la Biblia, Dios nunca se queja delante de Eva. Él le pregunta a Adán, Adán, ¿qué tú hiciste? Dando como presentar, bueno, el problema lo comediste tú. Eva te engañó, pero tú comiste el fruto. No cae sobre ella la culpa. Y luego en Romanos, el apóstol Pablo cuando explica la expulsión de Aráñaba a Edén, culpa totalmente a Adán, no culpa a Eva. Dice que si Adán hubiera comido, pues no lo expulsa. Él fue el primero, él está vivo. Entonces... Se sobreentiende que ella hubiese sido castigada, pero no con la expulsión de Aráñaba. Pero eso es un debate teológico. Aquí tenemos un debate semiótico. Casi todos pudieron darse cuenta. El conflicto aquí, miren que ya el conflicto aquí no es la luz y las tinieblas. Pero está el conflicto. Muy evidente que esto es negro, noche, oscuridad. Y aquí hay día, belleza y luz. Pero sería más como entre el bien y el mal. Exactamente. Aquí el conflicto sí es entre el bien y el mal. A diferencia de Leonardo, no hay ningún mal. Es Juan el Bautista, el gran apóstol. El gran profeta. El gran profeta de... El último profeta. En Antiguo Testamento, el primer profeta del nuevo. El Señor, el ángel y María. No hay mal en ningún sitio. Aquí sí es del mal. Entonces el alma, como ustedes bien dijeron, ya ha mostrado su decisión. Exacto. Es como el conflicto está finalizado. Claro. Exactamente, Carlos. Aquí ya el conflicto ocurrió. Entonces sí había un cuándo. Yo se lo puse a algunos. ¿Cuándo es? Esto es por toda la tradición. No muere. Esto es lógico, al momento de la muerte. Entonces ya tú no tienes posibilidad de decidirle porque tú moriste. Es lo que nos está diciendo el cuadro. Cuando tú mueras, lo que te está diciendo Patina, cuando tú mueras, tú vas para donde tú escogiste. Entonces, ¿dónde tú escogiste? Miren que está. Vamos a ponerlo más pequeño. No sé si me estás entendiendo. Yo estoy hablando mucho y quizás no. No sé si me estás siguiendo, que quiero que lo tengamos más claro. Miren, ya aquí está el camino bueno. Miren, aquí están los árboles. Fíjense que todo lo contrario. Aquí los árboles están después de que se coge lucha para llegar. O de las piedras. Después del camino difícil. La piedra. Miren que cuando el bote me acerque al alma, al camino del cielo, yo voy a tener que mojarme. No, y no solo eso. Que los árboles cubren lo que se da atrás. El agua limpia y eso. Entonces, como que un misterio. Aquí hay fango. Fíjense. Voy a beber sucio. Y estas aves son difíciles. Estas aves no se comen. Dicen que yo me voy a comer uno. No. Aquí no hay. Miren que están las plantas. Están sin frutos. Cubren todo. Aquí se va a coger lucha. Miren el camino. Es de piedra, de roca. Yo tengo que lanzarme. Fíjense que se mueve el agua. Tengo que lanzarme y nadar y brasear para alcanzarlo. Ese es el camino difícil. El camino fácil es el otro. Pero el camino fácil lleva a la perdición. O sea, entonces ya ese sería el significado. Sí. Las almas. Ya están ya. De cuando una vez ya caen en el bote de el carón, te han decidido por a dónde van. Entonces, es un mensaje muy clásico que se ha seguido diciendo. En la vida tú escoges lo que es tu futuro. Profe, respecto a eso de Caronte, que llevaba a las almas cuando morían, yo me investigué un poquito y me pareció que cuando las personas morían, como que le ponían una moneda, lo enterraban con una moneda para que puedan pagar a Caronte. Como la decisión de escoger, como para que lo llevara al camino bueno, o que lo llevara hacia algún lugar. Sí, porque si no, que eran como almas errantes. Sí. Pero esa es una tradición helenística. Es griega. No es cristiana, la de la moneda. Sí, reinala. Y profesor, en la parte de la anécdota de ese cuadro, el cómo. Usted me explicó en mi corrección que es como muy simple, pero yo como que no entiendo en esa parte del cómo, de que sea más simple. Sí, el cómo, podemos ver, el cómo es navegando. O remando, puede decir. Fíjense que este cuadro, para ti mismo se considera el padre del paisaje, porque es uno de los pintores que primero le da más importancia al relato como aspecto geográfico, al ambiente, al entorno. Miren que aquí, si Caronte no se mueve, ¿qué va a pasar con el bote? Bueno, se lo lleva a la corriente. Se lo lleva a la corriente. De eso nos habla el cuadro, y quizás es una de las fortalezas que el cuadro tiene, aparte del aspecto religioso, porque hay personas que no son religiosas, entonces dirán que el cuadro no le dice nada. Pero fíjense que el cuadro también nos dice que, sin esfuerzo, sin este esfuerzo que tiene que hacer Caronte, en este caso, como un cuadro religioso, el alma no tendría capacidad alguna para mover ese barco. Miren que el remo es mucho más grande que el alma. Pero, en la vida, nosotros, aún sin ser religioso, podemos definir que el camino del éxito, y eso podemos inferirlo muy claro, el camino del éxito es un camino de esfuerzo. Sí. Que el que quiere buenos frutos, mírenlo ahí, el cuadro lo está diciendo directamente, el que quiere frutos buenos, va a tener que esforzarse. Porque el camino del triunfo no es el camino sencillo. El camino del triunfo es el camino del trabajo duro. El camino sencillo es este. El de que yo como, yo bebo y juego. Y después, cuando me dan pruebas en los riñones, o cuando tengo un divorcio, cuando se me mueren mis padres, ahí lo que tengo es a sufrir. Porque en el momento, me pasó como la cigarra, ¿conocen esa fábula? La cigarra y la hormiga. Sí. En el momento de guardar, la cigarra cantó. Este relato del cuadro nos está contando lo único que lo hace desde una pintura, una pintura muy grande, costosa. Un cuadro inmenso, allá en el Prado. Muy caro, miren, hay mucho azul en el cuadro. Este cuadro es una superproducción de la época. Hay mucho azul. Sí, Rinaldo. Yo tengo una última pregunta del cuadro, que es sobre la historia universal del cuadro. Entonces, al final, ¿cuál es la historia universal? Sí.